Un corazón, casi sin decirnos nada Una simple mirada comenzaba en nuestro amor Tú cantaste la vida, así que llenas de marmín Es el sol y tu familia Tú cantaste la vida, así que llenas de marmín Es el sol y tu familia Tú cantaste la vida, así que llenas de marmín Es el sol y tu familia Y ahora solo tus brazos se sienten en mi vida Y ahora solo tus brazos se sienten en mi vida Y ahora solo tus brazos se sienten en mi vida ¡Buenos amigos, Riva! ¡Vamos! ¡Buenos amigos, Riva! ¡Vamos! ¡Buenos amigos, Riva! ¡Vamos!